Uno de Cuarema, la bruma con locura quiso ser incienso, de Terciopelo, las arenas, la bahía un pasión alverso y el rebalaje la fresca primavera. Dicen que en la Málaga de siempre, en la hospitalaria tierra marinera, antes que la luna llena y brille por donde quiera, una javega quiso ser trono, marale sus remos, un bocarón monaguillo y el palio el cenachero cielo, una blanca paloma gaviota, una salve marinera saeta y sus hombres de trono y mujeres, la fe que aquí se respeta. Dicen que en el barrio de Güeli, el cuarto domingo de Cuarema, que la vi en del Carmen llora con elegancia y paciencia y que su chiquillo quiere crecer para ser nazareno y regalar a Málaga su clemencia. Ahora que te tengo tan cerca, señora, yo quisiera ser el crujío de un varal, un tañido de esa campana, el blanco cíngulo que ciñe una túnica carmelitana. Yo quisiera ser señora peine de naca, para alisar tu cabello, para rozar tu corona dorada, para robarte un beso y decirte te quiero todas las mañanas. Quisiera ser al facto para sentir tus huellas, quisiera ser un pañuelo de seda, el aroma de un clavel blanco, del firmamento una estrella, quisiera ser el Mediterráneo, para sentir tu estela eterna, para convencer a la ola, para que sean tus lágrimas eternas. Y poder respirar tu perfume de nevada a su cena, porque tú eres la marenga más guapa y nazarena de esta bendita tierra. Así eres tu hermosa señora Carmen, la que me rompe el corazón, la pasión que me quema las entrañas. Y tus lágrimas apagan mi dolor, llenándome de gracia. Y tus lágrimas son mi máximo esplendor, porque me empapas de esperanza. Mayor Domo, toca la campana, para que se escuche en la calle a las navas. ¡Viva la bien del calme! ¡Viva la sonrisa de la gloria! ¡Viva la lágrima de la nazarena! ¡Que quiere, vuelve y reza su salva y validera! ¡Va la buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!